bueno entonces ya estamos acá nuevamente nos hemos venido a prepararnos porque muy pronto pero nosotros no vamos a convertir, nosotros vamos a ir a otro país ah para otro vamos nosotros vamos a ir a otro país ustedes van a ir no, no usted va a ir pero que lo soben la gasolina me huele tocan no, 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 no le pones y si quiere apuya dijeron con una camisa blanquita te ves la calisperna deja no va, pero que ponen se ponen recto se ponen recto para arriba están aquí ves Esos que levantan así. Digamos que esos que miran así tiesos, como que van caminando en el aire. Sí. Mire, por ejemplo, así mire, ya va a ver. Esto es así lo que León dice, mire. Le voy a enseñar para que... Enseñale, enseñale. La calistra, es la calistra. La calistra. La calistra. La calistra. Vamos a la calistra. Vámonos al lazo. Qué pasa. Quien va el primero. Aquí vamos al paso. El paso que es este? Pásale. Vámonos. Tierra. Aquí voy a ir yo también. Así que... Vámonos al combate. Yo ahorita no estoy listo. Ni yo. Todo siento que me ahogo. Ni yo. Va. Componete. Espérate. 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 Ahí vamos a estar. Él va a matar toda la tarde. Va a entrar. A Nelson. Dale. Vamos ya. Vamos Nelson. Vamos. Preparándolo. Vamos. 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 ¡Nelson! ¡Nelson! Ahí va Nelson. Ahí va. Si usted puede. Vamos por el punto. Vamos por el punto. Vamos Nelson. Vamos Nelson. ¡Nelson! 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 ¡Déjenlo! No lo mueven. Ahí está. El hombre araña. Ahí está. Peso pluma. Vamos Nelson. ¡Nelson! Hasta el poste se subió. Vaya. Sigue el que sigue. Creo que sigue. Va Leonel. Vamos a ver. Si me tiras alazo me caigo ahorita. Como que anda en el suelo. 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 Me siento. Me ñalo que quedas hijo. ¿Qué pasa? Jajaja. 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 Ha resistido. Antes. Jajaja. Jajaja. La propia crea de usted. Siéntalo. Bien. Bueno. Ahí está. Miren. Segundo punto. Para los traviesos. Aplausos. Gracias por sus aplausos. Va William. Vamos William. Hoy prepárate porque ya hay. Jajaja. Si se puede. Si se puede. Si se puede. Si. Si se puede. Si se puede. Si se puede. Si se puede. Comienza. Jajaja. Por fin los traviesos. Yo soy un guerrero. Jajaja. 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 No seas travieso. Jajaja. 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 Dios lo. No seas travieso. Tercer punto. Hip hip hip. Jajaja. Hip hip hurrah. Hip hip hurrah. vamos allá este no sé la vez pasada creo que lo hicieron creo que no sé eso creo que agarraba ahí donde se encontraban con el otro yo una vez que vi un vídeo así que llegaban así se agarraban al que lo botaran no así como se movieron a mí me hubieran botado un altillo bueno, pruébelo, a ver que sabor tiene puede, puede el paso de la mona sexy ahora leonard este paso es peligerito, como va a decir déjamele, a ver, le vamos a dar la misión de pasarle algo rápido espérame, voy a intentarlo yo echate tierra ah, que William pasa dos, deja uno en medio lo pasamos de todo, de tocarlos todos no, no, no hay botabilidad a ver como era, a ver como este juego no lo hicieron esa es mi pregunta, quizás era de tocarlos todos no, bueno, no sé, yo pienso que lo importante es que pase sí sí, se, se lo imbora aquí se lo imbora ustedes quieren intentar ya ok, el brazo el brazo es el brazo ¿cuál? el brazo este hilo se hicieron así braciado ¿cuál? este enlace primero que hicieron así la piramide y la piramide es que este es el espejo, la espejo, la fibra searon ah nuestras algunas más empachen sí, este tipo de brazo huepú, así si, se les ha comenzado de ahí un destino ah, déjale ahí, ahí y además, ahí ahí, aquí, también si, se ven a comenzar pero antes de poner el destino para el agua va jajaja pero si es que pasa y aqui ya despues los bichos y le dieron pero si no hace cuantos bichos le dieron ah, topaba pero tenia que pagar uno por uno? si el tramo nomas del sanjo sin tocar el agua ufff sin tocar el agua? ah ah osea que si tocaba ya habia perdido y como alla va mas en alto y acerca el palo mire el garrobito como le hace si se puede sexto punto sexto punto no que puya si nada sexto punto vamos jajaja jajaja ahi esta ahi no aguanta las manos sexto punto no hay que irnos sin ahi ahi va william vamos por el sexto séptimo punto vamos esa barra que se oiga uuuu como dice william ahi va ahi va william ahi va william vamos william eso ahi esta llego una vez practica ya ya yo no lo paso bueno hay peso mas que ustedes peso mas que ustedes es que uno de esos tiene y se ama que hay el ato mas mas fuerza pierde ajajaja tiene que venir como quedamos que dentro va a venir hacia aguado ajajaja bueno nelson anda pero va a ir para otro país va nelson va las ventas no las trajeron va y entonces bueno 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 este aqui estamos ya un receso el combate esta bueno ah si buenisimo a la hora de almuerzo salimos ya el ultimo punto ganado fue el de lazo el paso de que? paso a la ardilla no esta comiendo esta comiendo en el lunch y los traviesos por que? por que logran esa fuerza? excesiva mire ve guayaba guayabita agua no ve agua especial es por eso de que los traviesos logran tener esa fuerza fantástica como los fantásticos la figura un papel de tijera un papel de tijera ventilado ventilado no no creo que esta esta facil si se puede si quiere practica yo primera vez que lo paso yo tambien primera vez si alla en el lazo de braseado si no lo hice yo y yo este y la gente ya empezado no ando bien mamado chupado ando asi es que vamos a dar este video hasta aca gente gracias por vernos acompañado denle like dejan sus comentarios bendiciones para todos bendiciones